Seguimos, tema 8. Operaciones concretas, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver lo que son el pensamiento preconceptual o preoperatorio, cómo entrábamos a acordaros que ya empezábamos a ver esa imitación diferida, esas imágenes, ese pensamiento simbólico. Vamos a ver todo el tema del pensamiento egocéntrico, ese que va a partir de uno mismo, que el niño centra sobre lo que él conoce y lo que él ve, ¿vale? Luego vamos a entrar en la parte preconceptual, un pensamiento prelógico a un tema más intuitivo. Y luego ya entraremos en ese pensamiento conceptual o de operaciones concretas que va a ser, pues, cómo hemos ido llegando a pasar el egocentrismo, la descentralización, empezar a clasificar, a la asediación, etcétera, etcétera, que son todo habilidades cognitivas que el niño va a ir alcanzando, ¿vale? Entonces, niño pequeño, hemos estado en los primeros años categorizando cosas porque son iguales o diferentes, ¿no? Y, pues, viendo un poco categorías intuitivas donde construíamos relaciones, pero no teníamos una capacidad de organizar, ¿vale? El mundo de una manera categorizada, con diferentes niveles, etcétera, ¿vale? Entonces, al final nosotros lo que tenemos que ser capaces es de organizar, organizar la información que nos llega de fuera para crear, pues, unidades más genéricas que nos permitan entenderlo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ir creando a lo largo del desarrollo diferentes estrategias para ir buscando eso, una unidad dentro de toda esa diversidad. ¿Cómo categorizo a todos los seres vivos que yo veo, pues, como animales, como pájaros, como tal? Bien, voy buscando coincidencias, voy creando, ¿vale? Una manera de estructurar toda la información, ¿no? Y eso es un poco ir consiguiendo organizar el mundo para darle una lógica, para que nosotros lo entendamos, ¿vale? Dándonos ahí con varios procesos diferentes a nivel cognitivo, lo que es o no es forma de una categoría, ¿vale? Lo que puede que se transforme y vuelva a transformarse, ahora lo veremos decididamente, y algunos temas de constancia, de cosas que existen, aunque puedan modificarse, ¿vale? Esto, al principio tal, y encontrar invariantes cognitivas, cosas, ¿vale? Que van a existir sí o sí, a pesar de que las transformemos. También lo vamos a entender a esto, ¿vale? Y vamos también a crear todos, a partir de todo eso, de ese buscar una diversidad, de ese lo que es o no es, lo que permanece, lo que se transforma, la invariable, invariante cognitiva, vamos a crear nuestros esquemas del mundo, ¿vale? Del mundo. Por lo tanto, tenemos un trabajo laborioso que hacer en esta fase educativa, evolutiva, perdón. Vale, entonces vamos a ir construyendo la inteligencia en dos mismos planos de un proceso, que son un desarrollo conceptual de ideas, ¿vale? Para organizarlas de categorías, de información, pero también un desarrollo operacional. ¿Qué puedo hacer con esas ideas? ¿Cómo razono? ¿Cómo las junto? ¿Cómo las clasifico? ¿Cómo las separo? ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo un conocimiento conceptual, pero también tengo que tener una capacidad de trabajar, operar, ¿vale? Con ese conocimiento. Y el niño lo que va a hacer es tener una experiencia en el medio ambiente, en el medio en el que convive, en el que vive, voy a ir creando mi imagen, construyendo, recordad que Piajet es constructivista, construyendo mi imagen del mundo, y luego voy a ser capaz de trabajar con esa imagen del mundo mentalmente, entendiendo lo que pasa en el mundo sin tener que verlo. Hemos dicho que lo que hacemos es representar, crear, ¿vale? Por lo tanto, ahora vamos a pasar de ese proceso sensoriomotriz a una función más simbólica, donde yo voy a trabajar mentalmente, donde no voy a utilizar lo que hay físico, sino que voy a liberarme de ello, voy a ser capaz de imaginar, de crear, de calcular, de transformar, de ver, ¿vale? Y según Piajet voy a entrar dentro de lo que él señala como verdadero pensamiento, es decir, voy a empezar a pensar, ¿vale? Entonces, ¿vale? En este proceso, ¿vale? No se va a dar de manera, ya está, ahora he pasado de esa fase a esta y ya a tal, ¿no? Sino que va a ir, pues a partir de todas esas representaciones más simples, más de aquí y ahora que yo fui creando, que yo voy creando, luego se van a ir elaborando y reelaborando, recordad que uno de los conceptos del constructivismo es que yo creo primero una idea, luego veo que la realidad no cuadra con esa idea, ese esquema que yo tengo, por lo tanto tengo que reformular mi esquema o mi idea y por tanto transformar y crear pues una nueva idea que englobe cosas o que separe unas de otras, ¿vale? Porque depende de los nuevos aprendizajes, ¿vale? Y por tanto voy a ir creando pues esas acciones internas en las cuales yo tengo que ser capaz de combinar, ordenar información, separar información, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando? Esto no está en el libro, ¿no? Estamos hablando de todo un periodo que lleva desde los 2-3 años a los 11-12 años, ¿vale? Esto depende del libro que leáis a veces modifica, ¿vale? Es preoperacional que es de 2 a 7, vamos a hablar de una fase en la cual existe ya operaciones mentales, pero todavía no se dominan todas esas operaciones de conservación, de transformación, de seriación, de combinación y tal, ¿vale? Todavía no se dominan hasta ese momento de operaciones congruentes en la cual yo ya domino todo eso. Y de ahí pasaremos luego al último eslabón de lo que son los estadios de Piaget donde hablaremos del pensamiento formal, ¿vale? Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Vale? ¿Qué parte es ese pensamiento? Veníamos de un niño que con 2 años no puede explicar cosas, no puede explicar nada de por qué hace las cosas ni nada, simplemente hacía, ¿vale? Hacía en el mundo, con el mundo, en ese plano sensoriomotriz, ¿vale? A partir de ahí va tomando, pues un poco, a partir de que aparece el juego simbólico, el lenguaje y tal, va tomando conciencia de lo que son sus propias acciones. Entonces, empezamos con ese niño que empieza a tener capacidad de representación simbólica de aquello real, ¿vale? Yo puedo coger un papel y decir que es un avión porque le doy una forma, es simbólico o coger un palo y decir que es una cuchara, es simbólico. Le estoy dando yo significado diferente al que realmente tiene a algo, ¿vale? Y entonces estoy creando, pues eso, una realidad, ¿vale? Niño o niña que juega casitas y los lápices son cucharas. En ese proceso ya hablábamos del lenguaje, de la adquisición del lenguaje que ya vimos, imágenes, la imitación diferida, el dibujo y ese juego simbólico que es esa capacidad de representación que empieza al niño, pues, a permitirle imaginar cosas. Vamos a ver cada una de ellas, aunque ya las hemos visto. La imitación de imágenes es cuando yo tengo con ciertas guías perceptivas algo y creo, pues, mi propio objeto, mi propia visión mental de ese objeto, ¿vale? Y lo sustituyo, pues, lo que hablamos de la cucharita cuando es un palo, de la espada que es un palo, ¿vale? De cosas así que no son exactamente, pero sí hay alguien, ahí hay algo que me permite evocar, una guía perceptiva que me permite evocar inicialmente, luego ya paso a representación totalmente simbólica que no tiene por qué tener, ya, uy, perdón, ya me he vuelto a evocar, no tiene nada que ver, ¿vale? La imitación diferida es lo que tenéis ahí, una nena, había un nene que está bailando y tal y al cabo de un día o dos la nena hace lo mismo que hacía el nene, pues, entonces ella está imitando, pero de manera diferida, es decir, un tiempo después. ¿Y eso qué implica? Que se ha tenido que guardar en la mente esa visión, ¿no? Que ya estamos recordando y ya estamos guardando cosas. Luego estamos en ese pensamiento egocéntrico no socializado, ¿vale? El egocentrismo intelectual es característico de los dos a los cinco años y de lo que pasa es que el mundo es lo que yo veo, lo que yo conozco, lo que yo sé. No hay nada más, ¿vale? Y no hay otros puntos de vista y no hay otras posiciones. Es mime conmigo, como digo yo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el niño no tiene clara la conciencia de qué hay detrás. Y entonces ahí tenéis, por ejemplo, la tarea de las tres montañas que es que hay que dibujar lo que cada uno ve, ¿no? Desde una perspectiva de una montaña, ¿no? Entonces, si yo veo la montaña desde un lado, la montaña sería esto. Si la veo desde otro, la montaña. Entonces, al final, ese es el egocentrismo. En yo, como veo esto, esto es lo que hay, ¿no? Un poco esa visión. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es que yo solo puedo representar algo particular que yo conozco. No ir más allá de eso. Luego, cuando lleguemos a otro tipo de pensamiento, ya empezaremos con el abstracto, ¿vale? Luego, el juego simbólico de ficción, pues es cuando el niño realiza cualquier juego que no tiene nada que ver con lo que tenemos, o no imaginamos que vamos con un coche conduciendo cuando vamos corriendo, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y el lenguaje, como ya vimos también en profundidad, estamos hablando de que estamos uniendo un conjunto de signos, ¿vale? Con un significado que no tienen nada en común, que es totalmente arbitrario, que lo vamos construyendo, que tal. O sea, M-E-S-A-M-E-S-A no tiene nada que ver con esto que tengo aquí delante, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de esa capacidad simbólica de él, ¿vale? Entonces, este pensamiento egocéntrico es un pensamiento no socializado, por supuesto, porque es un pensamiento incapaz de ver lo que le pasa al otro, porque no es capaz de ponerse su punto de vista. Por lo tanto, vamos a ir incorporando ese pensamiento socializado a lo largo de los años, con esa primera inteligencia donde vamos a pasar de lo que yo creo a lo que me dice la sociedad, a ir captando los signos sociales, ¿vale? Entonces, ahí es súper importante el tema del lenguaje, ¿no? El ser capaz de comunicarme y de que me comuniquen y, por tanto, crear, compartir o recibir esa cultura común que tenemos, perdón que se me ha ido para atrás, que tenemos con los que nos rodean, ¿vale? De esa lógica preconceptual pasamos a un tipo de pensamiento que es más intuitivo, ¿vale? Y este pensamiento intuitivo, como una manifestación del egocentrismo todavía, estamos todavía egocéntricos, totales, tiene algunas características o manifestaciones. Una de ellas es el artificialismo, esa tendencia a creer que todas las cosas las ha creado en un ser humano. Las montañas las ha hecho el papá, en el dibujo tenéis, pues, alguien que cree que porque del tren salen, vapores, pues, están creando las nubes, ¿vale? Eso es el principio del artificialismo. Luego tenéis el principio del realismo, que es tendencia a atribuir existencia material subjetiva a fenómenos de carácter psicológico subjetivo, creernos que los sueños son verdad, creernos que el superhéroe existe, creernos tal, ¿vale? Entonces, al final, todo es real, ¿vale? Es un poco esa de eso. Luego, el animismo, creernos que las paredes están vivas, las nubes están vivas, los soles están vivos, ¿vale? Entonces, al final le estamos dando vida a algo que no la tiene. Y, por último, el finalismo. Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces, lo que estamos intentando es encontrar el fin último, que haya una respuesta final, ¿no? Entonces, ahí tenéis el típico por qué, y por qué. Y dices, porque sí. Y acabas cortando al niño porque dices, es que no va a acabar nunca. Ya es que está buscando ese finalismo, ¿vale? Ese, cuál es el final de todo esto, pero muchas veces ese final no existe, ¿vale? Y por tanto, a los adultos nos incomoda no saber llegar al final. Razonamiento prelógico, esquema de pensamiento preconceptuales. No tenemos una lógica de clases, ¿vale? Que es aquella que nos va a permitir relacionar cosas, sediarlas, tal, ¿vale? Y por tanto, no podemos, por ejemplo, ser capaces de comparar un todo con sus partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando le haces el planteamiento a un niño de, tengo tres caramelos de limón, no, perdón, tengo tres limones y cuatro fresas, ¿qué hay? ¿Más fresas o más frutas? Vale, ahí estamos mezclando clases, ¿vale? Yo estoy hablando de una fruta concreta, limones, fresas, y estoy mezclando la categoría o la clase, ¿vale? Pues el niño te diría fresas, porque es las que hay más. El niño no pensaría que me estás diciendo tal, ¿vale? No admitiría que algo pueda pertenecer a dos clases. Es decir, una flor no puede ser un vegetal. O es una flor o es un vegetal. Cuando voy evolucionando, soy capaz de ver que esas categorías se estructuran de una manera jerárquica y unas incluyen a otras, ¿vale? Y no permite ver las lógicas de relaciones. Es decir, que si A pertenece a B y B a C, pues A pertenece a C. Todavía no somos capaces de verlo, ¿vale? Porque estamos en un pensamiento prelógico, tenemos que entrar, ¿vale? Ahí tenemos que es un tipo de razonamiento transductivo, no tiene lógica, ¿vale? Porque el niño no va a poder ver más allá de lo que él conoce y no verá todo diferente a las partes, ¿vale? Entonces, al final estamos en el sincretismo, que es la tendencia a percibir las cosas dentro de un esquema global subjetivo. Es decir, como algo se da junto, pues es junto, ¿vale? El caballo y el coche. Pues como el caballo y el coche, los dos te llevan, son lo mismo, ¿vale? Un poco esa coocurrencia que no tiene nada que ver y no tiene una lógica, ¿vale? Estamos hablando del pensamiento no lógico, ¿vale? Y la justeposición que es separar o disgregar en todo, ¿vale? En partes que no tienen conexión, que no tienen lógica, ¿vale? Y al final no se relacionan lógicamente las cosas, ¿vale? Entonces, al final el niño te va contando, ¿no? Cuando expresa algo verbalmente, según qué edades, el niño te cuenta algo y luego te cuenta otra historia. Y tú dices, y esto que me estás contando ahora no tiene nada que ver, pero es porque no tiene esa capacidad de hacer un desarrollo lógico, ¿vale? Y estamos hablando de la segunda parte del periodo, 5, 7 años, donde el niño va a empezar a desarrollar ya esa lógica, digamos que más similar a la que nosotros entendemos. Pasamos al pensamiento intuitivo, que es cuando empieza a ver, pues, que hay algo, es como, él ha visto algo, alguna noción, empieza y ya empieza a tener esas primeras lecciones similares a la lógica, que aún no son lógicas, pero que él empieza a ver que ahí hay algo, ¿no? Como, yo empiezo a intuir, puede que ya empiece a ver, pues, algunas temas de cómo trasplazar, trasladar, encajar, seriar, etcétera, ¿vale? Puede haber asimilaciones de esquemas, empiezo a juntar, imaginación, figuración y voy viendo cómo se acomodan realmente a la práctica. Puedo sustituir ya las imágenes a objetos, puedo empezar a hacer configuraciones y transformaciones que ahora veremos, ¿vale? Puedo empezar a unir, ¿vale? Estoy empezando a tener un algo que todavía no es 100% de pensamiento que se acercaría más a la lógica, pero que aún es intuitivo porque aún no tengo material suficiente para poder darle esa lógica, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos con esa, empezamos a hacer la centración perceptiva, ¿vale? Es decir, el niño es incapaz para representar o comprender transformaciones, ¿vale? Ahora, cuando entendamos las transformaciones, entendemos la centración. Al final, el niño se centra en algunos detalles y saca conclusiones de esos detalles, ¿vale? Pero no tiene capacidad de procesar y, por tanto, solo ve esa parte y se centra en una parte. Por lo tanto, el niño, cuando evalúa según qué cosas, ahora lo veremos de las transformaciones, el niño se queda con que una cosa es de una manera concreta. Y yo creo que las transformaciones es que vienen más tarde, ¿vale? Entonces, hablamos de ese sistema de clasificación. Hemos dicho que empezamos a aprender a clasificar, pero no somos capaces todavía de hacer ese tema de diferenciar limones de frutas, ¿vale? De hacer clasificaciones, ¿vale? Entonces, el niño, en primer lugar, hace una cosa que se llama colecciones figurales. Es decir, junta las cosas, ¿vale? Y les busca una relación conjunta. Ahora lo vamos a ver. El segundo, ¿qué hace? Empieza a ver igualdades, semejanzas o diferencias. Y cuando ya es capaz de clasificar jerárquicamente, que estamos hablando de los 7 y los 6 años, ya sabe separar las cosas por rasgos distintivos, ¿vale? Y ahora lo vemos con un ejemplo. Esto es una colección figurante. A mí me da cuatro de esto y me dice que lo clasifique, yo te lo junto todo y te hago un coche a mi manera. ¿Ves? Pues esto es un coche. Esto es una colección figural. Yo, en vez de separar las cosas y clasificar las cuadras, círculos, triángulos, tal, que sería lo que haríamos en la lógica adulta, el niño lo que hace es, pues voy a meterlo todo junto y voy a hacer un dibujo para que esté todo metido, ¿vale? Eso es una colección figural con estos cuadritos, ¿vale? Luego veremos esas colecciones separadas. Luego vendría el, yo ya sé clasificar por unos criterios, ¿vale? Y entonces separaría los cuadrados, los triángulos y tal. Y luego ya podría llegar a decir, pues vamos a separar por tamaños, por colores y por formas. Entonces ya vería los cuadrados amarillos pequeños, los triángulos rojos muy grandes, ¿vale? Y eso, todo eso es el progreso que iría pasando de esa colección figural a esa transformación ya jerárquica, ¿vale? Luego está el tema de la centración perceptiva con relación a las transformaciones, que era lo que hablábamos ahora, que os decía que cuando lo entendía. Entonces, el niño, cuando ve las cosas, cree que son como él las ve y no entiende que las cosas se puedan transformar sin cambiar, ¿vale? A ver si lo entendemos. Por ejemplo, si yo a un niño le pongo el vaso de agua delante y le pongo un vaso de agua normal, esto que estáis viendo en el dibujito, que habéis visto en el texto, que podéis ver en internet porque hay un mogollón de experimentos de este tipo, ¿vale? Yo le pongo un vaso con agua y al lado pongo otro vaso mucho más alto y estrecho. Y entonces le digo, voy a tal y le pongo el vaso y se lo paso delante de la nariz y le digo, ¿dónde hay más agua? ¿Había más agua aquí o aquí? El niño te dice que en el alto y largo porque ahí hay más agua. Él ve que hay más agua. Él no entiende que hayamos podido cambiar, ¿vale? Una cosa y que esa cosa en realidad no haya transformado, por ejemplo, la cantidad, el volumen, el texto, ¿vale? Entonces, Piaget estuvo trabajando con eso, con esas transformaciones, ¿vale? Entonces, cuando vamos pasando este tipo de pensamiento, estamos haciendo unos logros con relación a la fase de seriomotriz y también tenemos unas limitaciones. Logros, ya puedo representar de manera significativa. Ya tengo capacidad comunicativa de tipo informativo para contar algo y de tipo controlable para responder que sí, que no, que tal. Ya comprendo identidades, ¿vale? Y funciones. Y ya puedo distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Y en ese periodo sensoriomotor, perdón, en este periodo después de la fase sensoriomotora, entre los 4 y los 5 años, 4 años y medio, tal, estamos creando la teoría de la mente, ¿vale? Limitaciones de nuestro periodo, que nosotros todavía no tenemos esa capacidad de separar lo que aparece de lo que yo, de lo que es realmente, ¿vale? Y ahora lo vemos. Y ahí está todo el tema del egocentrismo. Lo que yo veo es así y, por tanto, todavía no tengo esa capacidad de entender que aunque a mí me parezca así, puede ser falso, puede ser otra cosa, etcétera. Y esa centración. Yo solo veo lo que yo veo o lo que yo sé o lo que yo utilizo para clasificar, pero no le doy más vueltas, ¿vale? No llego a más, no puedo cambiarlo. Entonces, vamos a pasar al pensamiento conceptual o las operaciones concretas. Hasta ahora hemos visto el preoperatorio, ¿no? Vamos a pasar al operatorio, ¿vale? Es decir, de los 2 a los 7 años, ya vamos ya a los 7. Entonces, aquí empezamos a ser capaz de entender que las cosas se pueden transformar, ¿vale? Que existen transformaciones y también somos capaces de empezar a tener, a ver, que hay cosas que son simplemente reproducciones de lo que está pasando, ¿vale? Y que también podemos, pues, tener ese pensamiento intuitivo, interiorizar cosas como el movimiento, la reversibilidad, etcétera. ¿Y qué es todo esto? Pues esto es la reversibilidad. Que yo puedo cambiar una cosa y volverla a poner en su sitio, ¿vale? Sin que esa cosa se modifique. Entonces, al fin yo estoy viendo que yo puedo hacer una acción sobre algo que va a modificarlo, pero luego puedo volver a ese estado inicial, ¿vale? Entonces, que es reversible, que igual que yo puedo poner dos vasos de agua aquí y cambiar uno aquí y que parezca que hay más agua, puedo volver a poner el agua aquí, que parezca que hay misma y volver a estar en el estado igual, ¿vale? Entonces, ahí estamos jugando a ser capaz de entender que hay cosas que se pueden volver atrás, ser reversibles, ¿vale? Luego, en esta edad empezamos con un pensamiento, por lo tanto, más flexible y móvil, porque si yo soy capaz de transformar, de entender que una transformación puede haber entre dos cosas y que sigan siendo la misma y tal, es decir, la reversibilidad, empiezo a ser más flexible y móvil y puedo ser más capaz de ver lo que pasa más allá de mi propio egocentrismo. Y entonces ya empezamos a descentrar esa visión. Empezamos a entender que es que otros están viendo otra cosa, ¿vale? Que es el... espérate que tú me estás contando algo que a mí no me cuadra, entonces me quedo como a ver qué cuentas porque empiezo a pillar que tú ves otra cosa, ¿vale? Y empezamos a ver diferentes dimensiones de cosas, de objetos, de situaciones y de tal. Ya no vamos. Claro, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando me dices que, por ejemplo, su madre es mi hermana y se quedan en plan no puede ser, ¿vale? Es decir, es mi madre, no puede ser tu hermana. Lógico, como yo cuando dice a mis sobrinos que su abuela es mi madre, ¿vale? O que es así, porque no son capaces de visualizar esa doble capacidad, de esa doble visión hasta que llegan a una edad y entonces ya entienden que sí, que sí, que tu madre mide esto y tal, cierto, totalmente. Ese es un gran ejemplo de esa incentración y de esa incapacidad de ver más allá de un solo plano, ¿vale? Vale, luego empieza el esquema. Hemos hablado de la reversibilidad y ahora vamos al esquema de conservación. La conservación es entender esas transformaciones y entender que hay una parte que no cambia, ¿vale? Es decir, yo estoy transformando el agua, llevándola, perdón, el agua la estoy cambiando de un objeto a otro, yo también puedo transformar, ¿no? Ahora me adelanto, pero yo el clásico para entender la conservación es coger dos bolas de lo que queráis, de arcilla, de plastelina, de lo que queráis, ¿vale? Entonces ponérselas a un niño de igual tamaño, exactamente iguales, etcétera, ¿vale? Esto, si os hace ilusión, lo podéis intentar hacer con vuestros niños de alrededor, yo lo hice con mis sobrinos el primer año que di este tema, lo hice en casa con mis sobrinos, les di dos bolas, cogí dos paquetes de plastelina sin abrir, los abrí delante de ellos, los puse así y tal, y entonces empecé uno a aplastarlo, el otro a alargarlo y tal. Entonces en función de lo que ven, de esa transformación y de cómo a ellos les parece y la perciben, ellos te dicen que hay más plastelina en un sitio o en otro tal, ¿vale? Y por tanto, estamos hablando de que nosotros encima de un material hemos hecho una transformación y el niño, ¿vale? No entiende al principio que el material sigue siendo el mismo, hay la misma cantidad y tal. Sin embargo, podemos volver a hacer la bola y volver a ser igual. Lo volvemos a cambiar y te seguirá diciendo, aunque lo hagas en sus narices, que es diferente, ¿vale? Eso tiene que ver con la lógica de clases, con las relaciones, con los números, con las cantidades, con todo, ¿vale? Por tanto, estamos empezando a entrar en ese mundo de tal, ¿vale? Y aquí tenéis el ejemplo de las conservaciones que es, podéis ver lo que hay, ¿vale? Pero al final, por ejemplo, si tú a un niño le das, en este caso, ¿dónde hay más monedas? En este caso no está bien, ¿vale? En un, dos, tres, cuatro, vosotros imagináis que tenéis cuatro monedas y a un niño le ponéis cuatro juntitas y cuatro separadas. Pues el niño que no tenga la conservación adquirida, pensará que las que están separadas, como ocupan más sitio, son más, ¿vale? Y se las podéis hacer contar. Seguirá diciendo que donde están más separadas hay más, ¿vale? Lo mismo pasa con la longitud. Si yo pongo un hilo estirado y otro doblado, si como ocupa menos sitio, es más pequeño, ¿vale? Lo mismo con el agua, lo mismo con lo que decía la sustancia, la plastelina. Si está redonda o está aplastada, como la aplastada es mucho más grande, ocupa más área, ¿vale? El niño la verá como más grande. Y lo mismo, si las cosas están separadas, que ocupan más espacio, tal. Lo cual nos quiere decir que el niño no está viendo la cantidad, ¿vale? Lo que está viendo es el espacio que ocupa más, que ocupa menos, ¿vale? Por tanto, ahí tenéis todos los experimentos que podéis hacer, ¿vale? Transformando, es decir, aquí tenéis el número, lo que ve el niño al principio, la transformación que le hacemos, lo separamos, lo cambiamos de tal y cual, el estado final y que el niño te diga, no, no es lo mismo, hay más o hay menos, etc. Eso es el concepto de conservación. Aunque esté lo mismo, el niño piensa que no, ¿vale? Por lo tanto, descentración y organización estructural. El niño supera esas limitaciones de centración perceptiva y empieza a darse cuenta que las transformaciones efectuadas con bolas se mantienen igual en cuanto a cantidad de materia. Lo que os decía de la cantidad. Un niño que no tiene, que está todavía en proceso de no conservación, te va a decir que aquí hay menos que aquí, aunque hay cuatro, ¿vale? Un niño que va adquiriendo ese proceso de organización estructural y conservación, te va a decir que no, que hay más, que hay las mismas, porque las va a contar y va a ser capaz de entender que aunque se hayan movido, transformado, ocupe más sitios, son las mismas, ¿vale? Entonces, en el tema de las operaciones concretas, estamos articulándonos en integrar todas esas operaciones, acciones que se pueden hacer para pasar de lo que es totalmente intuitivo, que no tiene nada que ver con la realidad, a lo que realmente está pasando, pues haciendo operaciones lógico-matemáticas y agrupamientos, combinaciones, selecciones, acordaros de todo esto, ¿vale? Por lo tanto, ha alcanzado una nueva organización estructural donde él es capaz de entender diferentes nociones, volumen, peso, bueno, y conservación y etcétera. Entonces, aquello que hemos dicho, que el niño no era capaz de entender como la composición, es decir, que dos cosas que pertenecen las dos al mismo grupo, pues pertenecen a un grupo común, ¿vale? La reversibilidad, si A entonces veis y B entonces A, la capacidad de asociar cosas, ¿vale? De conseguir lo mismo de maneras diferentes, la identidad, por ejemplo, el decir que algo no cambia, aunque yo le dé una vuelta y luego vuelva atrás, y el tema de la tautología o reunir algo consigo mismo y obtener esa misma clase, que no cambia, no agrega, ni varía nada, ¿vale? Que es un poco esto. Entonces, todas estas son ya propiedades lógicas del pensamiento que se dan en ese proceso, en ese momento operatorio, ¿vale? La conservación. La etapa de conservación se consigue a partir de los 5 o 6 años, vamos a ir viendo en la lectura, vemos esto también y la siguiente, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay 3 fases, ¿vale? Fase 1, tú le haces al niño el juego delante, añadiendole o poniéndole unas bolas o el agua, lo que queráis, ¿vale? Entonces, el niño, hay 3 formas de entender el por qué no cambia eso, no hay una transformación, sino que hay una conservación. Primero, porque no se le añade nada, por lo tanto, sigue habiendo lo mismo. Segundo, porque aunque haya, por ejemplo, con la plastelina aplastada, aunque tenga más espacio ocupado, es más fina, con lo cual, ¿vale? Entonces, tenemos la identidad, no se le ha puesto nada, por lo que mantiene la misma identidad. La compensación, hay un cambio, pero ese cambio compensa lo que veo en el otro, ¿vale? Y la inversión, la puedo volver a hacer y volverá a ser lo mismo, ¿vale? En ese proceso de ir adquiriendo la conservación, hablamos de no hay conservación y estamos hablando de que el niño es incapaz de darse cuenta de que una bola de plastelina del mismo tamaño que otra, aplastada, es lo mismo. No, 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 son diferentes. Probarlo, hacérselo delante de la cara del niño, ponerle las dos bolas iguales, probarlo, porque es decir, no es real, o sea, te lo estoy enseñando, pero a ver, ¿no hay lo mismo? Y no, que no hay lo mismo, ¿vale? Luego, en ese periodo semiconservación, lo que pasa es que el niño ya se huele algo, él ya piensa que sí, que puede ser, pero no. Entonces, a veces te da algún argumento que parece lógico, pero luego te vuelve atrás o luego te, tal, y entonces te un poco despista y te quedas ahí como tal, ¿vale? Pero no hay una seguridad, no está ahí. Cuando el niño conserva te dice, son iguales. ¿Pero por qué? Ah, porque las ha aplastado y las he hecho mal, pero son iguales porque lo mismo, la identidad, los principios están, ¿vale? Por lo tanto, esas son las fases de la conservación. También difiere el tema de la conservación en función de lo que estemos intentando valorar, si es la cantidad, si es el peso, si es el volumen. La cantidad va antes, es decir, el niño entiende antes que hay la misma cantidad, ¿vale? Si la transformas o no. El peso lo entienden a los 8 o 9 años y el volumen se entiende el último, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de que el volumen es más difícil de entender el cambio que el peso y que la cantidad, porque hay ese desfase evolutivo, ¿vale? Y luego entramos en las relaciones, en las lógicas de clase, relaciones de número y tal. La clasificación taxonómica, ¿vale? Es cuando yo empiezo a ser capaz de separar por clases las cosas, es decir, triángulos rojos, círculos amarillos, triángulos verdes, tal. Y entonces yo soy capaz de ir usando diferentes formas de clasificar, ¿vale? Ese hecho, ¿vale? Para luego, ¿vale? Y aquí lo tenéis, empezar a realizar otras clasificaciones más taxonómicas, que era lo que habíamos visto en aquel dibujo. Luego, lógica de clases, estoy, perdón, las relaciones figurales, perdón que me voy, relaciones figurales, yo la abrimo un total y luego ya empiezo a separar. Veis que aquí el niño ya empezó a separar. Y aquí ya estamos en otra clasificación múltiple. Estamos hablando de que está clasificando por color y por tamaño, ¿vale? Grises y blancos. Estás clasificando con dos opciones, ¿vale? Entonces, al final estamos hablando de que un conjunto de cosas, ¿vale? Tiene una intención, es decir, cosas que lo incluyen y una extensión que son ejemplares que pertenecen a esa clase o categoría. Es decir, pues tengo tantos tipos de pájaro, ¿vale? Y todos esos pájaros pertenecen a animales, ¿vale? Entonces, ahí tenemos cómo en la inclusión hay una simetría. Es decir, implica que el pájaro es un animal, pero no todo animal es un pájaro, ¿vale? Y eso sería la simetría. Y la transitividad, que si una clase A está incluida en otra B, a su vez ambas están en la C, pues la clase A está en la C. Aquello que hemos dicho, si los A son perros y los perros son B animales, si los animales son C seres vivos, entonces los perros son seres vivos, ¿vale? Esa línea, ¿vale? Y eso no se comprende ni mala hija hasta los 9 años. O sea, da igual que tú, da igual que me lo enseñes, da igual que me lo explicas, da igual, porque al final no lo voy a entender hasta que no lo haya entendido. Tenéis un ejemplo, ¿vale? De esa diferencia entre una cosa y la otra. ¿Vale? Entonces, nos quedan las seriaciones. Volvemos a ese conjunto de objetos que tenemos y hemos dicho que hay un niño que es capaz de seriar las cosas y verlas en orden y tal. Entonces, tenemos que colocarlas en orden. Cuando yo le pido a un niño que coloque algo en un orden concreto, ¿vale? Sediado. El niño, cuando empieza, fracasa, ¿vale? Luego empieza a sediar, pero de forma insegura. Y en los 7, 8 años, ¿vale? Ya puede crear una serie de manera sistemática, ¿vale? Primero más corta, luego más larga y después incluso intercalada, ¿vale? Eso quiero decir que primero hago A, B, luego B, C y luego C. Vamos a ver un poco este juego. Primera seriación, colores. Pequeño o grande, ¿vale? Segunda seriación, pues otros colores, tal. O sea, tercera seriación yo soy capaz de poner los colores con los tamaños y tal e intercalar cosas, ¿vale? Entonces, al final estoy ordenando, ¿vale? Una cantidad más grande de cosas dentro de una misma categoría en serie, ¿vale? Y, por tanto, eso reduce. Recordad que hemos dicho al principio de todo que el niño lo que va a intentar es estructurar la información del mundo con el mínimo esfuerzo posible, ¿vale? Organizar ese mundo. No es lo mismo tener tres grupos de información que tener un único grupo, ¿vale? Y, por tanto, estoy ahorrando cognitivamente. Pues aquí tenéis otro estilo de seriación como un ejemplo para que vosotros entendierais lo de la seriación y tal, ¿vale? Luego viene la noción de número. Simplemente la noción del número es entender que yo puedo operar con número y no con cosas. Y que cada número representa, pues en primer lugar puedo representar cantidades o puedo presentar incluso orden, ¿vale? Primero, segundo y tercero. Entonces, ahí estamos empezando también en las operaciones concretas a ser capaces de entender que tengo 10 cosas de algo, 15 de otro, ¿vale? Y empezar a, pues, usar para seriar esas cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver el número? Pues que el número tiene que ver con la clasificación. El 1 está incluido en el 2, el 2 está incluido en el 3 y al final es otro tipo de clasificación, en este caso, de números. Siempre recorda que el número anterior está incluido en el posterior, ¿vale? Pero como abstrae sus cualidades más lógicas, también puede incluso colocarlos, ¿vale? O utilizarlos como unidades, ¿vale? Uno, varias, tal. Y la idea del número, pues al final nos permite pasar del tema cardinal, hay uno, hay dos, hay tres, al ordinal. Primero, segundo, tercero, que ya sería, el concepto sería el absoluto, ¿no? Que estoy colocando el primer palito, el segundo palito, el tercer palito, el cuarto palito, el quinto palito. Más allá de que hay un, dos, tres, cuatro, cinco palitos, ¿vale? Es pasar a otro nivel y ahí tenemos que ese número no es una intuición primitiva, que simplemente al aprender a contar, sino que hay que ir creándolo operacionalmente. Es decir, hay que ir viendo que existe, hay que realizar unas actividades lógicas para poder ver que el primero, que si hay dos, hay uno, ¿vale? Y si hay tres, hay dos, ¿vale? Entonces, todo eso requiere esa lógica ya más estructurada, ¿vale? Y entonces, cuando siempre vemos a Piaget y a sus experimentos, también oímos que los han criticado, ¿vale? Recordad que siempre hay unos estudios que intentan replicar, pues, todo esto que Piaget nos explicó de los niños realizando estas operaciones, viendo el ejercicio de las tres montañas, no sé qué, ¿vale? Entonces, recordad que Piaget utilizaba ese método clínico en el cual el niño le iba contando lo que hacía, lo que no hacía y él lo observaba y entonces al final sacaba sus conclusiones. Hay críticas en cuanto a ese interés casi exclusivo por buscar esas competencias generales, es decir, encontrar que un niño es capaz de hacer esas cosas en muchas situaciones, porque recordad que al final Piaget está viendo tareas concretas y en esas tareas concretas lo que dice es, bueno, pues como el niño está pasando el agua de aquí a aquí y hace esto, pues es capaz de conservar el volumen o conservar el tal, ¿vale? Pues eso es lo que se le critica, es decir, tú estás haciendo una inferencia general de un único hecho o de un único ejercicio que a lo mejor un niño te realiza una vez, otro te realiza otra y otro tal, ¿vale? También se le critica siempre el método, ¿vale? Él habla de ese componente verbal que él utiliza para que los demás le expliquen las cosas, él pone un ejemplo Piaget, pone ejemplos verbales y toda esa complejidad de las situaciones. Al final recordad que ha habido experimentos que han facilitado un poco el comprender esas situaciones y a veces ha habido resultados positivos en cuanto a resolver según qué cosas, ¿vale? Ahora, la conservación, se confirman las tres etapas, ¿vale? Características, es decir, el niño pasa de no conservar a ese medio sino intuitivo a conservar. Lo que sí puede modificarse es la cronología, es decir, la edad, hay niños que pueden conservar sobre los cinco años, ¿vale? Por lo tanto, el que existe esa conservación de esas fases no tenemos duda, sí tenemos duda de la edad en la cual se consiguen, ¿vale? Y luego, el progreso del niño en este periodo está mediado por la capacidad del niño de procesar la información, ¿vale? Por lo tanto, recordad, bueno, todavía no, perdón, ahora sí va a explicar una, no, perdón, ahora lo pido. Total, que ahí empezamos a hablar de la memoria operativa, es decir, si yo tengo más capacidad de tener información en mi memoria operativa, que es la capacidad de procesamiento, el más menos cinco, cinco más menos dos de Miller, ¿vale? El número mágico, entonces, soy capaz de operar con más información. Si yo en mi memoria operativa soy capaz de retener hasta siete elementos, ¿no? Cinco más menos dos, nueve tal, siete más menos dos, ahora no sé si me he hecho un lío, ¿vale? Pues tengo más capacidad, mejoro, progreso mejor, ¿vale? Entonces, al final, si un niño tiene más capacidad operativa, pues aprenderá más rápido y por tanto eso implicará el tema de aprender antes o adquirir antes, por ejemplo, la conservación, ¿vale? Es un poco eso. Entonces, os decía que acordaros porque siete más menos dos, gracias, gracias por el apunte, ¿vale? Entonces, os lo decía, ahora me voy a otra cosa para que entendáis que me lia, porque cuando estudiemos Psicología del Desarrollo II, ¿vale? Vamos a ver cómo los neopiagetianos, que son personas que han cogido, bueno, investigadores que han cogido las ideas de Piaget y las han unido con el tema de la parte más cognitiva, del procesamiento de la información y la memoria operativa, ¿vale? Cómo ellos hablan de esa capacidad en función de esa capacidad de procesamiento y cómo sí parece que tenemos razones para pensar que las personas que rinden más a la hora de aprender tienen mejor capacidad de procesamiento operativo que aquellas que rinden menos porque esa capacidad, esa capacidad de almacenaje llevada al máximo, pues permite, ¿vale?, manejar más y mejor la información que va llegando y, por tanto, hace que se progrese mejor en el aprendizaje, ¿vale? Por eso me he ido a acordaros de tal, porque es un tema que se ve al principio de Psicología del Desarrollo II, que ya hemos terminado, porque desde el primer semestre yo ya me iba a explicaros lo de esto, ¿vale? O sea, simplemente para que veáis el porqué, ¿vale? Pues hasta aquí el tema de las posibilidades. Venga.